Con profundo pesar e inmenso dolor he registrado la grave crisis por la cual atraviesan nuestras instituciones. Yo, que durante mi cuatrienio goberné con los más capaces y los más honestos y tuve la seguridad de un estatuto, aún así tuve problemas, comprendo los difíciles momentos por los cuales atraviesa mi directo amigo y copartidario Ernesto Samper Pizano. Yo le recomendaría a mi ilustre amigo que hable de todo sin decir nada, para esto es preciso usar permanentemente los superlativos. Ah, y otra cosa muy importante, que nunca se deje ver por Cúcuta. Compañeros, esto es hecho con poco a la solidaridad, a cerrar las filas en torno al señor presidente Ernesto Samper Pizano, provocar unos dadanos vidiosos que lo ha llevado a una profunda crisis funcional. Esas filas en torno al país alrededor del Partido Liberal, eso es lo que pasa. No, ciertamente la crisis por la cual atraviesa el país en estos momentos no es más que el obvio resultado de la contrarreforma constitucional, de querer cambiar el revolcón por un salto en garrocho, de querer cambiar la apertura por una cremallera. No, cuando yo estuve en Palacio temas como el cartel de Cali no se tocaron, eran temas como invisibles, y así ha debido seguir siendo. Yo creo que como colombiano, como liberal, yo le recomendaría al presidente Samper que se tenga duro.